Al menos unos 20 tapetes realizados por familias, estudiantes y amigos se exhibirán en la calle de Coquiza, en el centro de la Villa de Sachila, con la finalidad de rescatar las tradiciones oaxaqueñas. Estamos elaborando el tapete del Señor de la Misericordia, va a ser la imagen del Señor de la Misericordia. ¿Cómo decidieron hacer esta imagen? ¿Por qué esa imagen? Porque somos devotos de esa imagen. Es bonito, es algo muy hermoso para nosotros, porque ya desde los antepasados traían esa tradición de elaborar los tapetes para los difuntos, porque aquí se acostumbra a elaborarlos para los difuntos. Los tapetes se realizan en la calle Coquiza, también conocida como el Paso de la Muerte, que comunica la iglesia con el Panteón de la Villa de Sachila. Esta calle alberga la historia, misticismo, creencias y tradiciones del Día de Muertos en Oaxaca en sus muros, pero este año no se pintaron más murales. En su lugar, decenas de personas se congregaron para la realización de tapetes tradicionales con imágenes de santos, calaveras, árboles de vida y otras figuras con motivo de estas fechas. A pesar de los eventos culturales y que es día de plaza, en la Villa de Sachila la afluencia de visitantes fue poca, aunque los comerciantes esperan que arriben más paseantes para mejorar las ventas. En este momento se está elaborando la imagen de la patrona del pueblo, la Virgen de la Natividad. Estamos contribuyendo con dirección de obras de acá de esta Villa de Sachila para concursar, bueno no concursar, sino participar con la exposición de los tapetes del Día de Muertos. Ahorita en el transcurso vamos como cuatro horas. ¿Cuántas personas? Este, estamos trabajando como a partir de unas ocho personas contribuyendo con este trabajo. Vale la pena señalar que las actividades culturales y musicales que en años pasados hicieron en este municipio lograron una gran afluencia de visitantes que en esta ocasión no lograron atraer. Alrededor de 15 personas somos parte de la delegación de la Villa de Sachila de la Danza de la Pluma y pues nos tocó hacer nuestra participación en los tapetes de aquí del pueblo. La importancia de mantener vivas las tradiciones. Así es muy importante porque de acuerdo a las generaciones nuestros ancestros nos heredan tradiciones, fiestas y costumbres y nosotros tenemos la obligación de seguirlas manteniendo e inculcarlas en los niños. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.